El 2018 arrancalo sobre ruedas, camiones Hobo de 4.000 y 6.000 kilogramos de carga, motorizado por Cummins y 3 años de garantía, 30% contado, el resto 48 cuotas sin intereses a través de Scotia Bank. Llama ya al 2-320-0606 y reserva el tuyo. Siempre uno se prepara para lo mejor, ¿no? La ilusión es grande, ellos están preparándose hace tiempo para este torneo, pero sabemos muy bien de que no podemos distraernos mucho con ilusionarnos y con soñar cosas, sino que tenemos que prepararnos, esperar la realidad y tener respuestas para las situaciones que van a ir surgiendo. Así que, lógico, como todo adolescente y como toda persona que encara algo nuevo, ojalá que salga todo bien. ¿Cómo evaluás lo que fue la preparación para este torneo? ¿Estás conforme? Sí, sí, totalmente conforme. Se dio de acuerdo a lo que habíamos imaginado antes de que iniciara, en cuanto a la llegada de los futbolistas, a la preparación, al lugar donde estuvimos, cómo se fueron dando las cosas. O sea, sí, solamente algún contratiempo menor, con algún tema de alguna lesión que llevó algunos días que algunos futbolistas no pudieron entrenar, pero todo en orden. Orián, ¿qué importancia tiene el debut, el primer partido con Perú, justamente en un campeonato en donde empezar bien se vuelve generalmente fundamental para lo que viene después? Bueno, seguro. Jugar el primer partido y tener un buen rendimiento y un buen resultado va, primero, generando mucha más confianza en el grupo. Esto se trata de ganar partidos de fútbol y obtener puntos para clasificar la segunda fase, así que en alguna de las fechas hay que lograrlo, cuanto antes sea mejor. Pero, bueno, después de que pase el primero, el más importante va a ser el segundo y así sucesivamente hasta que, bueno, vayamos logrando los objetivos. Y de acuerdo a las necesidades de cada partido, bueno, va a gastar un poco la situación que vamos a ir viviendo. Pero, por supuesto, que hoy lo que más nos interesa es el debut con Perú. Torneo corto, decisiones rápidas, también un poquito de eso se va tratando, lo que es el camino en este sudamericano. Y ahora se trata de jugar, recuperarnos, preparar el partido, volver a jugar y otra vez el mismo ciclo, que es enfrentar los partidos en las mejores condiciones posibles. Entonces, ellos lo tienen claro, algunos ya han vivido, no sudamericanos, pero torneos parecidos, donde se juega muy seguido y donde no hay mucho tiempo a quedarnos pensando en lo que pudo ser y no fue. Así que rápidamente hay que preparar lo que tenemos por delante. Fabián, ¿qué diferencias encontrás entre el anterior proceso, el que salió campeón, y cuáles diferencias puedes encontrar en lo futbolístico, en el potencial de los jugadores? Fabián, son dos selecciones diferentes. Para encontrar diferencias tendría que comparar, y la verdad que no he comparado mucho. Yo nos dedicamos, como respondía recién, a planificar, a preparar, de acuerdo a nuestra experiencia y a lo que creíamos conveniente, armar una planificación y se ha dado. En ese sentido, ha sido muy similar a lo que fue el anterior, que de acuerdo al tiempo que teníamos, a los futbolistas, a lo que pensábamos, también planificamos e intentamos llevar adelante la planificación. Recién hablábamos con Juan Manuel Zanabria, con Sebastián Cáceres, y ambos coincidían en lo que vos les habías pedido. Tranquilidad y disfrutar, justamente, del sudamericano. ¿Pasa por ahí tu pedido a los jugadores para esta oportunidad? Sí, muchas cosas. Pero digo, para poder llevar adelante un buen funcionamiento, creo que hay que estar tranquilo y en un buen clima. Y un buen clima se logra cuando uno está en un lugar cómodo, y eso permite dar el máximo de cada uno, y a veces dar hasta un poco más de lo que uno puede. Esa es la intención nuestra como entrenadores, desde lo futbolístico, desde lo humano, desde lo grupal. Después, bueno, armar una estrategia para jugar partidos de fútbol, y repito, todo debe ser llevado adelante con mucha confianza, que consiste un poco en eso, en disfrutar, en estar tranquilos, para poder lograr un buen rendimiento. También en materia de resultados, ¿qué es hacer un buen sudamericano? Vamos a ganar partidos de fútbol y llegar lo más arriba posible. Está en juego el campeonato, está en juego la clasificación a los Panamericanos, está en juego la clasificación al Mundial. Quiero que para ellos sea una gran experiencia, cuando recién comienzan. O sea, que hay muchas cosas por las cuales intentar lograr. Lógicamente que a los efectos y a los ojos de la gente, lograr lo máximo es intentar repetir el torneo. Pero, como dije antes, claro que lo deseamos y lo queremos. Pero no nos distraemos en pensar en eso, sino realmente en ir viendo cómo podemos ir acercándonos a eso. Yo recuerdo que en el sudamericano pasado hablabas de la característica de Rodrigo Bentancur, uno de esos momentos futbolistas del exterior, que lo pudiste tener. El hecho de que hoy hayan más, y que se vayan más jóvenes los futbolistas, también, ¿cuánto suma en lo que es el concepto grupal? Uno hace una composición o una expresión colectiva a partir de los futbolistas que tiene. Antes eran muy pocos del exterior, hoy son muchos, y bueno, hay que intentar formar rápidamente un grupo y que cada uno, como hablaba recién, pueda dar el máximo de lo que tiene. Muchos se están formando en el exterior y tienen cosas para aportar. Gracias.